Más finalistas, Concha Velasco. ¡Ay! ¡Ay, que es mi preferida! Ya, Patricia, eso... ...de decir corazón, porque imagínate que ahora gana Concha, ¿eh? ¿Y qué? Lo mismo la gente se piensa que hay tongo y nos denuncia. Miki, para que eso pasara, tendría que haber gente viéndonos. Eso para empezar. Que a esa gente le importara algo este concurso, que tuviesen teléfono móvil, que supiesen escribir mensajes... O sea, que si yo quiero decir que Concha Velasco es mi preferida, Concha Velasco es mi preferida, ni tú ni nadie me lo va a impedir, ¿eh? ¿Me entiendes? Lo entiendo, lo entiendo perfectamente, lo entiendo. ¡Hala! Vamos a ver un vídeo de Concha Velasco y tú mientras aprovechas para tomarte la medicación, ¿vale? Vale. Bueno, pues ahí va el papel por el que siempre recordaremos a Concha Velasco. Por encima incluso de Santa Teresa, por encima de Filomena Maturano, por el papelón que tuvo que ser ser la mujer de Paco Marzó. Estoy hablando de la chica, ye ye. No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar ¡Ven! ¡Ven! No te quiero de verdad ¡Ven! Y vendrás como siempre a suplicarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica ¡Cállate ya, hombre! ¡Cállate ya! Que cantas fatal y además me parezco mucho más a Concha Velasco. Así que... Espera, tú haces el Tony de Blanc, ¿vale? Pero, un momento, un momento, un momento, ¿yo qué tengo en común con el Tony de Blanc? ¡Cállate ya, hombre! ¡Cállate ya, hombre! ¡Cállate ya, hombre! ¡Cállate ya, hombre! ¿Qué tengo yo en común con Tony de Blanc? No me parezco. ¿De qué tienes tú que ver con Tony de Blanc? Sí. Los timos, por ejemplo, él se hizo famoso con el timo de la estampita Y tú te estás haciendo famoso con este timo Porque, vamos, esto es un timo de narices Miki, mira que no dar premio Anda, 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 tira pa' allá, tira pa' allá Y déjame aquí, hombre Bueno, que si queréis votar por Concha Velasco Pues mandad MSSS beses Poniendo vota, espacio, concha a este número de teléfono Del que yo no saco nada Ay, cómo me gusta hacerte rabiar, eh, Miki Bueno, y una siguiente finalista, ¿eh? Sofía Mazagatos La mayor seguidora de Vargas Llosa Hasta que Vargas Llosa le puso una orden de alejamiento, claro Es guapa, es bella, es hermosa Es fantástica, es espectacular Pero no tiene ni puñetera idea de cantar Mira Faltando una verga Verte a ti Y así En tus ojos Con huevo Desplomé El gato que está En nuestros cielos No va a volver a casa No, hija Que no ha nacido para la música Así que si queréis votarla Hacedlo mandando un SMS Poniendo vota, espacio, Sofía Este número Pero poned Sofía con F No con PH Que no es lo mismo Porque además No es lo mismo Es una de las canciones Que más éxito ha traído A nuestro siguiente candidato Alejandro Sanz Jo, Miki Eso Está traído por los pelillos No es lo mismo Es que parece un paso de Matías Prats En Antena 3 Noticias Bueno, para ilustrar esta candidatura La de Alejandro Sanz He decidido no poner un vídeo De Alejandro Sanz Ah, pues muy lógico ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Tú te acuerdas de aquel anuncio Que decías ¿Cómo hacer un anuncio Sobre Alejandro Sanz Sin Alejandro Sanz? Pues yo me he propuesto lo mismo Y he encontrado a este imitador Lo mismo una sobrina Que a una tía apoyar No es lo mismo A José María Le tendrían que evitar Un pequeño saltamonte A que te monte un pequeño en saltamonte No es lo mismo Fumarte un negro corto A que un negro te fume Lo mismo Me mame con anillo Ocho hermano No es igual Ale, mame el manillo Ocho enano No es lo mismo Bueno, si quieres que Alejandro Sanz No este que acaba de salir Sino el bueno Sea el famoso español Más famoso de la historia Pues manda mensaje Poniendo botas Pacio Alejandro A este numerito Y continuamos Con nuestra actriz más internacional La primera en conseguir Una nominación a los Oscars Por ser una chica Almodóvar Pero antes de eso Fue chica Cruz Chica Damon Chica McConaughey Chica Kate Chica Kravitz Chica Harnett Chica Martínez Pero para, para, para ya Miki Pero con esa lista ¿Dónde quieres llegar? Pues a que al principio Cuando Penélope era un muy joven Pues fue chica Cano Chicano ¿Penélope? ¿Penélope con Ortega Cano? No En tu sueño Bueno, o en sus pesadillas No Fue la chica de Nacho Cano Y he traído las imágenes De su debut en televisión El vídeo La fuerza del destino de Mecano Una noche en el Bar del Oro Me decidí a atacar Tú me dijiste 19 No quise desconfiar No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No diré dónde agarrar ¿Cómo ha cambiado Penélope al pasar el tiempo? Sí, al pasar el tiempo En el quirófano Haciéndose retoques Miki, no seas malo Bueno, que sí Que si quieres que sea elegida Pues manda un SMS Con la palabra Vota Espacio P A este número Bueno, el siguiente finalista Es una cantante Que se hizo famosa Por sus rizos Un cantante Un cantante Con sus rizos Carlos Vives Carlos Vives Carlos Vives El famoso español Más famoso de la historia Bueno, mejor dicho Carlos Vives famoso David Bisbal Mujer Que estoy hablando De David Bisbal Mira Es contigo Solo por amor La oscura habitación Tu cuerpo El tiempo De un reloj Escondido Estos dos Estos dos ahí Ya habían, ¿eh? ¡Miki! ¿Qué? Pero si es que le falta Empezar a quitarse la ropa Y el medio Pero eso Es porque entre Bisbal Y Chenoa Pues había química Luego ya se metió La otra galera Tablada por el medio Y se estropeó todo Pero había química Al principio Además me encantaba La canción esa de Escondidos Solos tú y yo No, no, no No puedes Querer salir De un tarot Y me encanta Bisbal Bueno, pues Si quieres votar Por David Bisbal Para que sea el famoso español Más famoso de la historia Manda un SMS Poniendo vota Espacio Bisbal A este número Bueno, bueno Que la gente vaya votando O mejor dicho Pensando Porque todavía quedan candidatos Enseguida Enseguida los presentas Miki Ahora yo es que voy a retocar Mi momento al baño Vale, que es que saltando Me han salido muchos brillos Y esas cosas Así que no se vayan Bueno, hasta ahora La hija de Rocío Jurado Una mujer que ponen Entredicho las leyes De la genética de Mendel ¿Mendel? El científico austriaco Cuyos experimentos Sobre la transmisión De los caracteres hereditarios Ha convertido en el fundamento De la actual teoría De la herencia Sí, ese Pero en este caso Lo que viene siendo La transmisión De los caracteres hereditarios Se quedó por el camino Porque no veas Lo bien que cantaba la madre Y lo así Que cantaba la hija Con todos ustedes La única famosa española Con nombre de emperador japonés Rocío Ito Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso Anidoso Inconsciente Y presumido Falso Enano Rencoroso Que no tiene Corazón Lleno de celos Sin razones Ni motivos Como el viento Impetuoso Es un gran necio Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta Es aprechoso Es un necio Un payaso Un vanidoso Miki No sabía que te habían dedicado Una canción ¿Eh? Una canción Dice Dedicada Que jodía eres Bueno Si quieren que Rocío Ito Sea la ganadora Del famoso español Más famoso de la historia Envíen la palabra Rocío Ito Al número que sale Aquila Y si quiero votar por Mendel Pues escribes una carta Al Instituto Mendel De Biología Molecular Calle Doctor Borges Número 3 Código Postal 1030 Viena Austria ¿Qué? Ala Jódete Que hoy no me has pillado